y ahora en sociedad y teología el tema del momento y ahora bienvenidos a otra entrega de en sociedad y teología sean todos bienvenidos, esto es un asunto señores, estamos en vivo así que ustedes tengan paz así que bienvenidos a otra entrega más de en sociedad y teología un espacio de interacción donde esperamos que ustedes se sientan cómodos con todo lo que hemos preparado para ustedes hoy está con nosotros el señor Montilla, Montilla, el excelentísimo señor presidente de la república tú te atrevió a decir, excelente, excelente, ahorita dice que tú tumbaste, que le diste un tumbo del gobierno Buenas tardes señores, Dios le bendiga, Dios le guarde una vez más en su espacio en sociedad y teología hoy estamos, hoy en esta cabina nada más y hombre ay sí, 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 las mujeres, bueno en este caso Lucien nos dejó hoy y ya dijo, encárguense ustedes y dijo, las mujeres al poder, las mujeres al poder pero qué bueno que estamos aquí Montilla, de verdad, ¿qué tenemos para hoy? bueno, hoy tenemos muchas cosas, una de las cosas que más ha sonado en esta semana fue los Oscar Oscar, no por la premiación, no por la premiación, eso hay que saberlo, eso hay que entenderlo porque la gente, no que es por la premiación, no, 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 pero los Oscar tomaron no, no, los Oscar han sonado y aunque vamos a hablar, oye, y aunque vamos a hablar de eso más más luego acerca de la, de las bofetadas que le dieron a Chris Rock ¿de qué? la bofetada bueno, en el argot popular eso suena fino repite la galleta escucha voy a decir como dicen los hermanos ¡Dios! pero sí, sí, aunque más tarde vamos a hablar de ello pero también tenemos el tema de la ADP, señores el tema de, del MINER, la ADP y las soluciones que hay que buscar en torno a esto qué ha dicho el gobierno acerca de este tema también tenemos la sección, qué hacemos con, así que tenemos algo bien preparadito para ello y saber que ya en este país las trabajadoras domésticas tendrán sus respectivos se van a tratar mejor de lo que se tratan eso es lo que se espera eso es lo que se espera eso es lo que se espera que de alguna manera las trabajadoras también se, 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 se les trate mucho mejor porque esa es parte del, del, del plan, ¿no? hay gente que no está de acuerdo con eso lo que pasa es que en, yo te digo Montilla la situación es incómoda para aquellos que pagan y entienden que eso va a ser, va a ser que ellos paguen mucho más de lo que hacen mucho más de lo que pagan habrá que pagarle, habrá que pagarle su respectivo sueldo 13 así mismo habrá que darle sus respectivas vacaciones y por qué no, si usted la despide también va a tener que darle sus, y no, no vamos a entrar de una vez, pero está bien pero estuve escuchando a una señora en los medios, en la radio nacional decir que entonces, oye, qué idea da esa señora oye, en la radio nacional, en un programa de radio ella dijo, no, la solución va a ser entonces que cada una de las personas que va, que tenemos una mujer que nos está ayudando en la casa contratarla, hacer como hacen algunas empresas contratarla por tres meses y a los tres meses despedirla wow, qué fuerte, Dios mío lo grande es, lo grande es que es una fémina la que dijo eso mira, las trabajadoras, y comenzamos con este tema sí, vamos a comenzar ahí parte del final de lo que, del desglose de temas que estamos hablando miren, la ley, la resolución implica un mejor trato para ellos claro que sí pago de servicios médicos sí y otras cosas más dentro de ellos también el aumento del sueldo fíjense algo el aumento, o mejor dicho, el sueldo mínimo sabe que hay escalas para determinar cuál es el sueldo de, el sueldo que se debe pagar acá en el sector privado que, en este caso, las personas que se valen de estos servicios de estas personas que trabajan en las casas pues se le puede llamar pequeños pequeñas empresas porque, porque o sea, le pagan depende tú le llamas pequeñas empresas no, 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 lo que pasa Montilla es que lo que pasa es que no quiero no quiero que suene cruel para ambos para ambos ambos para ambas partes sí, para ambas partes pero el sueldo mínimo para que se le debe pagar a una persona son aproximadamente 11,500 pesos 12,000 pesos creo que el sueldo mínimo para esta para esta parte yo conozco personas que le pagan el sueldo mínimo a ellos o sea, le pagan bien en torno a lo que dice la ley aparte de ello le dan su sueldo 13 le dan le dan su dinero adicional en diciembre y también le dan algunos días de vacaciones el problema el problema con esta con esta parte es que hay un seguro del gobierno que le suple que le suple las necesidades tanto a esas personas en el caso de que no lo tengan como al de las personas que no tienen el seguro privado que tienen que valerse esa parte pero ¿quién paga ese seguro? sí, pero lo paga el gobierno Montilla pero es que la gente pero es que si el gobierno te da el seguro si el gobierno te da el seguro tú me estás obligando a mí como clase media que tienes que aceptar que la clase media es la que termina utilizando servicios como estos realmente porque tú no ves tú no ves en en los barrios muy abajo personas vulnerables alquilando servicios a ese tipo de personas ¿me entienden? entonces como la clase media es que termina utilizando estos servicios tú vas a cargar mucho más Montilla la clase media es la que termina pagando la luz termina pagando mucho más impuestos ya no ya no oye que no ya no hijo recuerda que ok una preguntita Montilla tenemos espérate espérate ahí recuerda que tenemos antes de tú hacerme la pregunta recuerda que nos han vendido lo que se llama la 24 horas y no estamos hablando solamente de barrios que son de clase media la luz 24 horas le está pagando ya todo el mundo eso era antes que la clase media era la que pagaba la luz no 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 oye lo que pasa a mi entender si porque yo digo que la clase media va un poco más forzada primero la clase media no le dan tarjeta supérate la clase media los niños eh eh muchos de ellos que supérate son 1500 pesos ajá pero como quiera o sea no no yo estoy hablando de los beneficios que tiene la clase los más desfavorecidos frente frente tú me estás hablando de 1500 pesos para un mes Montilla pero es que estoy hablando no 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 espérate voy por parte ok ok primero hablé de la tarjeta supérate normalmente los hijos de las personas de clase media no van a la escuela van a un colegio ¿por qué razón? porque la educación en las escuelas públicas es una educación con ciertas limitaciones depende pero es que tú no puedes juzgar tres o cuatro escuelas por por la mayoría si tú tienes que aceptar que la educación pública en República Dominicana tiene dificultades si ¿me entiendes? entonces voy por ahí hasta ahí estamos claros no no está bien entonces los más desfavorecidos tienen bonoluz tienen bonogás en muchos casos en muchos casos eh ¿cuánto es el bonogás? no 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 pero es que tú espera te damos un segundo en muchos casos terminan robándose la luz pero entonces las personas de clase media son las que terminan cargando a los más desfavorecidos por eso me alegré muchísimo cuando Binader ahora pensó pensó en ellos indicando que de ahora en adelante los supermercados por tiempo limitado van a vender productos de Inesper en los supermercados porque ¿quiénes son los que van a supermercados? porque en los barrios tenemos tenemos empresas que venden a muy bajo costo de las cuales esa clase desfavorecida pues entonces eh puede llegar a esos lugares y comprar pero personas que tienen un mayor poder adquisitivo tienen que pagar mucho más ellos no pagan entonces tú no estás de acuerdo entonces tú no estás de acuerdo con que a las trabajadoras domésticas no 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 mira yo estoy de acuerdo en parte porque tú debes mejorar el suelo si tú le pagas si tú le pagas a una trabajadora social que dura 15 días en tu casa verdugo una persona que dura 7 días de lunes a domingo y tiene que irse el sábado el sábado para regresar el lunes si de lunes de lunes a sábado se ve el sábado y regresa el lunes ajá tú la mandas para su casa ella regresa el lunes normal a trabajarte a fregar a limpiar a hacer lo que tengas que hacer en la casa y tú le pagas 8 mil 10 mil pesos tú eres un abusador cuánto debe de pagárselo la ley la ley habla de que el sueldo mínimo son aproximadamente 11 mil 500 pesos si usted le paga menos de ahí usted está mal hay alguien que me está escribiendo él dice que quiere llamar llama no hay problema ok vamos a ver aquí está vamos a ver cómo se puede conectar desde aquí aquí mismo cierto ok vamos a ver dios te bendiga aló aló como están dios te guarde dime a ver cómo estás amén estamos bien muy interesante el tema salud salud a la audiencia me escuchan si te escuchamos bienvenido hermano por favor para ver si este tema de las domésticas la legislación que se está ofreciendo para esta comunidad en el país como es repite santo aló esto pudiese ser una especie de espada de doble filo porque porque hay muchas domésticas que esto las a un determinado patrón y a un determinado tipo de horario son sueldos porque por ejemplo hay muchas que en ocasiones tienen tres trabajos que les permiten conseguir alrededor de 15 mil pesos y no sufrir dos millones que es el año sino que van cumplen determinadas funciones y luego hacen las de sus trabajo que ocurre con el el antiofuelo que entran en este buro y algunos son los delitos que no van a poder tener este juego que tienen en la ciudad ok bueno pero recuérdate que hay muchas por ejemplo que trabajan de amanecida de lunes hasta el viernes hay personas hay de ellas que trabajan de lunes a viernes de lunes a sábado y hay muchas que se van quincenal a su casa pero recuerda que normalmente las personas terminan pagándole terminan pagándole el pasaje le dan uno que otro beneficios pero lo que yo digo yo no quiero que se malinterprete yo estoy de acuerdo que el servicio que ellas deben mostrar los beneficios que se le deben de dar sean mucho mejores sean más de mayor calidad pero como empleador santo no sé si me escuchas como empleador resulta incómodo que aparte de todos los impuestos que hay que pagar que la clase media tiene que pagar veo injusto que también se le tenga que cargar a la clase media también que haya que pagarle seguro que haya que pagarle todo lo de la ley como va porque resulta un poco difícil esa parte ok santo algo más que decirnos hay muchos que la clase media porque en realidad la mayoría de el porcentaje mayor que tiene una domicilidad es de clase media ok entonces este grupo de comunidad que tiene la gente con la maletina este servicio con la maletina hay cosas que no son calculadas que por ejemplo te dan el pecho te dan comida te dan algunos tipos que no son calculados dentro de las personas claro ok ok porque hay muchas que van a quedar atadas ya se van a tener un horario por ejemplo de ocho a la mañana cuatro de la tarde pero hay como explica un trabajo hasta las diez de la mañana de dos a tres están en otro y te dan una venta y tienen dos sueldas ok bueno pues está bien gracias santo gracias gracias santo por estar pendiente a nosotros más bien ese sube un programa interactivo claro claro pueden comunicarse con nosotros y llamarnos y hablarnos acerca de cualquier tema que ustedes entiendan que también podemos tratar más bien es esa parte montilla yo entiendo que y estoy muy de acuerdo con santo eso puede ser un espada de doble filo atar a las trabajadoras a un contrato mucho más riguroso porque tú tienes que cumplir un horario muy exacto y eso y eso entonces puede ser no ser de beneficioso para ellos pero sí algo que yo digo y mantengo que eso sería mucho eso sería mucho cargar hacer estas emplear esta parte porque tú cargarías mucho más a la clase a la clase media que el grito de ahora mismo tú no estás muy de acuerdo con esa parte pero realmente los 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 números están ahí bueno los números están ahí está bien entonces como usted diga no hay problema en otro orden señores tenemos la situación de Miner ADP y el gobierno dice el presidente Luis Abinader que si hicieron un acuerdo entre Miner y ADP pero que no se quedó a un 25% según dice Luis Abinader y no obstante el mismo Luis el mismo presidente de la república con todo el respeto dijo que él no sabía que se había quedado en un acuerdo de un 25% ok la situación es complicada primero eso muestra muestra algo que no no se vería bien para el gobierno y es que los funcionarios hacen lo que ellos consideren sin que el gobierno se dé cuenta o sea muy buena muy buena pregunta ellos pueden hacer lo que les venga en gana y más cosas como esta que pertene el ministerio de educación es uno de los ministerios más importantes del país trabaja la educación valga la redundancia en sentido general entonces o la educación básica mejor dicho entonces todo lo que lógico hay una independencia que tiene el ministerio para cosas como esta pero frente a una situación frente a una problemática que usted bajo la mesa firma un acuerdo para tal situación entonces que el presidente no lo sepa habla muy mal de la gestión y habla muy mal habla muy mal de la gestión del ministro de educación del señor Fulcar y también habla muy mal de los niveles de comunicación que hay entre entre ministros entre ministerios y el poder ejecutivo o sea la relación entre ellos está muy fe entonces aparentemente aparentemente pero ahí va parte de lo que también he discutido ¿qué has discutido? yo mantengo que la educación básica necesita ciertas mejoras sí estamos de acuerdo necesita mejoras pero urgentes en calidad para los en mejor calidad para los docentes voy a comenzar con ello para no calentarme con los docentes deberías sí sí en mejor calidad para ellos que te voy a escribir que te voy a decir algo que estuve viendo en las redes sociales en un periódico una señora que manda un comentario escribe un comentario ok está bien está bien me lo dice lo voy a leer ahora cuando tú termines dime entonces entonces mejores mejor infraestructura tecnología para aquellos que lo sepan usar eso fue con veneno por si acaso sí me di cuenta para aquellos que lo puedan que lo sepan usar pero cuando se dé el aumento cuál va a ser la próxima se va a quedar todo ahí cuál va a ser la próxima exigencia porque lo que pasa lo que pasaría es que hay un pliego hay un pliego de demanda hay un pliego de demanda caliente dice aquí alguien en parte Luis Enrique tiene razón ah pero está bien está bien está bien a él se le voy a pintar un café cuando salgamos de aquí pero fíjate algo ustedes tienen un pliego de demandas ustedes tienen que la tanto la infraestructura que tienen escuelas que tienen esto que tienen aquello que es la mejor tecnología para los centros educativos y todo eso pero estoy casi seguro no no voy a hablar de por ciento de seguridad pero estoy casi seguro que desde que le den el aumento se acabaron se acabaron las otras los otros pliegos de demanda tú crees desde que le den el óigame tú crees yo quisiera yo quisiera de verdad yo quisiera que le den el aumento a los maestros para para Luis perdóname es que la sociedad solo está mirando que los maestros están haciendo pidiendo un aumento pero es que esa ha sido la historia es que los medios los medios amarillistas lo único que están bien diciendo es que la ADP está exigiendo un 25% no es solamente eso Luis Enrique es pidiendo también que se nombren ya las personas que pasaron el concurso ¿cuántos profesores falta en muchas escuelas? muchos por ejemplo el mismo distrito el mismo el mismo el mismo director regional en una ocasión me informó que faltaban dos mil maestros solo en la región en la regional 15 entonces no solamente es el 25% que la gente y los medios de prensas amarillistas solo solo están pensando en eso mi estimado Enrique lo que pasa de Montilla que la historia la historia a lo largo del tiempo la lucha de los maestros ha estado simplemente envuelta a los a que le resolvan sus problemas económicos ¿me entiendes? o sea que tú estás de acuerdo con una señora que en las redes sociales publicó bueno deberían cancelarlo a todos los maestros son los que mejores ganan dice ella primero mi estimada debe de saber debe de informarse un poco más lo que mejores ganan en este país no son los maestros y hoy voy a utilizar y ahora en este punto voy a utilizar un término que utiliza Francisco voy a monopolizar este programa en ese sentido tú no puedes decir tú no puedes decir ser perdóname el término tan ignorante de decir que los que más ganan en este país son los maestros eso es mentira porque donde tú dejas exactamente a los diputados a los senadores de nuestro país que cuánto ganan pero no obstante a eso esa señora dice disfrutan de grandes facilidades ¿cuáles son las grandes facilidades? a mí me gustaría que esa señora que tuvo buena buena actitud de arremeter contra los maestros que me diga cuáles son las buenas las grandes facilidades que disfruta un maestro un maestro tiene que durar 30 años trabajando 30 años y fácilmente se tiene que ir a los 20 años y no le dan el sueldo completo y cuando lo pensionan Luis Enrique le quitan una caterva de cosas que fácilmente un pensionado viene quedando un maestro pensionado viene quedando quizás en menos de 20 mil pesos ahí vamos por parte lo primero es que por ejemplo para para fines para fines de pensionado hay una ley específicamente o sea hay un nuevo orden para la ley de los pensionados o sea si tú tienes no sé cuál es tú tienes que tener tú tienes que tener 60-30 tú tienes que tener 60-30 tienes 60 años 60 años y 30 años de pensión si cumple los 30 años y no tienes si cumple los 30 años de trabajo y no tienes los 60 años de edad entonces tienes que seguir trabajando no claro pero eso no se lamenta en mi interior de educación eso no se lamenta aquí eso es en el eso es en todos los el sector público se rige por esta ley ¿me entiendes? el sector público ok le doy lo tú no no le doy lo tú déjate mismo pero el punto está en que el maestro goza bueno con el gobierno de Danilo los magistrados comenzaron a ganar bien le dimos el 4% de educación entiendo que el 4% era demasiado dinero para la educación porque ahora mismo se está viendo que fue era demasiado dinero porque no tenían no tenían planificación por esa parte estaba de acuerdo con Leonel Fernández cuando dijo que no quería dar el 4% para la educación hasta que le presenten un plan hasta que le presenten un pero son los ministros que tienen que presentar un plan y los ministros de qué partido son pero no 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 del partido del partido del gobierno pero por eso está bien que no se lo dieron culpa del ministro culpa del presidente culpa de quien sea no le entregaron una planificación para eso por eso no le dieron el 4% entonces vino vino Danilo y y dio el 4% ¿cuál es mi cámara? Rudolf me parece que esa esta del medio perfecto disculpen esto es en vivo señora entonces no le dieron no le dieron el 4% con Leonel Danilo le dio el 4% comenzaron a hacer escuelas por doquier escuelas escuelas sin maestros escuelas con maestros pero sin alumnos y viceversa bien entonces a partir de ahí los profesores comenzaron a ganar mucho mejor sí y entiendo que se debe tratar mejor a los maestros pero con criterio y planificación si usted no cumple con si usted no cumple con las competencias exigidas para usted poder para usted poder dar clase para usted poder enseñar a otros a los a los a los alumnos para usted poder enseñar a sus chicos pues entonces lamentablemente creo que hay que hay que prescindir de su servicio constantemente constantemente deben existir programas de evaluación constantes yo concursé en el primer concurso valga la redundancia que se hizo en el gobierno de Danilo y cuando fui al concurso yo no pasé pasé eran tres echámenes de los tres echámenes pasé dos el último no pude pasarlo pero tú eres un profesional claro claro yo soy un profesional el punto está que había maestros maestros que tenían tiempo dando clases que no estaban nombrados que no sabían encender una computadora en el examen Luisito estamos hablando Luis Enrique estamos hablando tú me estás diciendo de maestros pero esos maestros que no saben encender una computadora estamos hablando de cuántos años tienen ahora mismo está entrando un grupo de maestros nuevos jóvenes claro y te voy a decir como leí en un comentario que escribió el profesor Juan Valdés decir que los profesores son los principales culpables de que los niños no sepan leer es ignorar la naturaleza misma del lenguaje la naturaleza social del aprendizaje y desconocer los trece factores que inciden en la calidad educativa tú sabes de esos trece factores cuántos factores le competen al maestro te rees ahora yo te pregunto queremos mejor educación pero qué vamos a hacer con mejores educación con una mejor educación si tenemos a unos padres que sólo ven las escuelas como una guardería claro lo que pasa sí o no 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 claro yo estoy de acuerdo contigo y el problema el problema está en la sociedad está en la sociedad por eso caemos en eso pero Montilla el tema comenzó el tema comenzó porque yo entiendo que si le dan el aumento van a dejar de pelear sí sí yo entiendo a los maestros amigos que nos están escuchando recuerden que esto es un papel solamente esto es un papel así que no lo tomen a personal pero quisiera que que los maestros fueran más más reácidos no por el suelo sino por mejorar por mejorar la educación es que yo no puedo mejorar la educación sola yo tengo como maestro de los 13 factores óyeme bien de los 13 factores que inciden para una educación de calidad hay responsabilidad tres son de maestro los otros tiene que ver entre padre sociedad y estudiante claro y el mismo sistema por ejemplo analicemos un poquito pero Matillo a lo que corresponde está bien pero es que yo no estoy cargando lo más a ustedes yo simplemente yo simplemente pido que lo que le corresponde lo que le corresponde a ustedes como maestros entonces que que lo hagan con la calidad que corresponde con más con más calidad que la que que la que lo están haciendo por si acaso porque tengo tengo como ese temor como ese asunto eres a picardía tú crees sí sí yo creo que si al que si el gobierno dice ok cuánto están pidiendo 25 un 25 un 25% y hubo alguien aquí que dijo que deberían de darle un 50% no 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 es que es que en otros en países desarrollados los maestros de las universidades son los que ganan son los que ganan menos en comparación con los de primaria y los de secundaria por por el por el por el efecto que tienen en la sociedad porque son formadores de la primera de la primera infancia ¿me entienden? en este caso los de los de los de primaria desde primero hasta bueno lo que pasa es que ha cambiado tanto pero en mi tiempo cuando yo estudié veras desde primero hasta sexto la primera la primera infancia hasta cuarto quinto algo así entonces o era de primero octavo algo así era la primaria secundaria entonces entraba el bachiller entonces claro que le paguen bien porque merecen pero que ese pago ese pago sea remunerativo claro en en enseñanza de calidad que los maestros que los maestros estudien que los maestros se capaciten el mundo cambia y que el ministerio y que el ministerio mande a las escuelas las porciones que le corresponden ¿tú sabes por qué? porque muchas veces tenemos escuelas que ¿tú sabes cuándo vienen a darle lo que le corresponde a esa escuela? tres o cuatro meses después entonces también no es solo un compromiso de los maestros es un compromiso tanto maestro directores regional la regional distrital y el ministerio porque cuando llegan las partidas que tienen que llegar a las instituciones educativas entonces te aseguro que va a estar un poquito mejor así es vamos a un corte sigan sigan disfrutando de en sociedad y teología regresamos en breve un corte de se nos nos ¡Gracias!